Esto es Comic Geekos. Señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 631 grabado el lunes 24 de julio del 2017. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de este remedio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Uy, ¿no se leo? ¿Hable otro vez? Hola, Geekos. Ahí está. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores. La masita de Behavior se encuentra acá en este episodio. Ha venido como que, como esas niñas que dicen, extra, extra con las noticias. Newsboy. Ah, como Newsboy. Pero ha venido haciendo cosplay de Newsboy. Ah, sí. Sexy cosplay. Sexy cosplay. Hasta con el periódico enrollado con el cual le va a dar a los productores ejecutivos porque se han portado mal, como malos chuchos. Perros. Se han orinado en el sofá. Qué relajo. Tendrá que, tendrá que restregarles la nariz. Entró otra cosa. Se la va a restregar en él. Momento. La nariz se la va a restregar. Pucha, la va a doblar toda la columna. Es que me dijo la gente. That's how she rolls. Sí, bien especial. El del otro productor. Ah, del otro productor. Y para eso pagamos. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí. Gracias al gentil patrocino de nuestros productores ejecutivos. Ellos son en este episodio Iván de Dios Pérez. Giselle Silva, que por cierto le queremos agradecer por reengancharse por 15 episodios más. Así que, Bárbara Giselle, muchísimas gracias por ser nuestra productora ejecutiva consentida. También a Ulises Cabanillas, a Andrés Rosales Mendoza, a Chiro, a Robotman, a Carlos Díaz, al compadre Guico, a León Ramón, Oscar Macuado, Calixto Navarro González y a nuestro amigo Yellow, que se apuntó para este episodio. Así que, muchísimas gracias a todos. Nos llamó por teléfono. Y hallo, y hallo. Y hallo. Ahí está. Así que, muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Y si usted no es aún productor ejecutivo, no ha tenido la dicha de gozar de las atenciones de la masita de Behavior, lo invitamos a que visite comicicus.com y apriete el botoncito de donaciones. Y la masita lo recibirá con las piernas abiertas. Sí, un abrazo de esos que le gusta dar a ella. De oso. Sí. O de osa. De osa. De golosa. ¿Cómo osa decir eso? De golosa. ¿Cómo osa decir eso? Sí, sí. Casi que, así como bien a los pulpos lo agarra. Entonces, visite ahí, apriete el botoncito. Hay cremitas para quitar eso. Sí. Una donación de un dólar por episodio es lo que pedimos, así que de una vez apúntase para 10 episodios, ¿verdad? Eso nos ayuda un montón. En mantener el show hospedado en una vecindad agradable en internet. Señoras y señores, un bolito ahí acostado en la esquina, pero lo quitamos rápido. Sí, 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 sí. No, ya le vi un buen agente. No, es que es el de seguridad que está de incógnito. Undercover. Hay que asegurarse que si usted tiene un bebé, que el bolito se lo chiné para quitarle el mal de ojo. Ah, o sea. El ojo. El ojo. Para que no le dé ojo. Para que no le dé ojo. Así es que va a quedar in... Ah, o sea que eso le va a pasar a Nick Fury. Queda, sí. Un bolito lo va a... Lo chiné un bolito toda su infancia, por eso lo dejó sin ojo. Lo dejó sin ojo. Es que eso es parte de las noticias de esta noche. Señoras y señores, vamos a empezar nosotros este fabuloso episodio con el para papá, para papá, para papá, para papá, box office. No había dicho que iba a ser de ten en ten. No, primero el box office. Ah, ya se echó para atrás. Yo tengo testigos. No, no, no. El que viene antes de la otra cosa que había dicho. Tienes dos testigos, así. Sí. Bueno, uno. El otro. El otro ahí medio de lado. El otro nunca quiero bajar bien. Ah, es que vive en el piso. Sí, sí, sí. Por eso. Bueno, número cinco, debut de la semana, Valerian y la ciudad de los mil planetas. Sí, salió el cinco. Cuéntelos, mil. Es debut. Debut. Y en el número cinco. No, no sé. Esa no se esperaba que le fuera tan bien. Hizo 17 millones. Lo malo es que costó 177. Pues no, si yo esperaba que... Que fuera más. Sí, es que acordate que para Homecoming, la premiere en Estados Unidos pasaron, dicen que el inicio completo, no fue un trailer, sino que pasaron como no sé cuántos minutos. Tal vez la madre dijo nada, Valerian. Uy, qué mala onda. Porque quería... Son raras, acuérdate que el quinto elemento fue rara. Sí. Pero el Benso ya escribió la segunda parte y había comenzado a escribir la tercera y le dijeron, ¿y por qué le estás escribiendo si no la has ni estrenado? A mí me encanta escribirle, dijo. Me vale riar. Escula a las mías. Pero qué blada. Así que tal vez nacen las mil y un planetas. Deja ver, la número cuatro, La Guerra del Planeta de los Simios. Esta hizo 20 millones. Lleva 98 de 150 que costó. La número tres, Homecoming. Esta hizo 22 millones de dólares. Fin de semana pasado, llevo 151 en los Estados Unidos de 175 que costó. Así que, bastante bien. ¿Y ya sabes la pregunta que viene? En el mundo mundial. ¡Aza! A ver. A ver. Esta nos entretiene con tonadas de elevador. Sí. Esa ya lleva 571. Creo que ya... ¿Pero se van a... Bien, bien. Ya está bastante rentable. La número dos, Girl's Trip. O sea, son unas niñas que les dan un purito marihuana y... Ah, yo pensaba que las todas se tropezaban al mismo tiempo. ¡Pla! Y en cámara lenta, dos horas así. Diferentes ángulos. Bueno, depende de cómo estén las niñas. En cámara lenta podría ser. El plural está mal aplicado. No es Girl's Trip. Es Girl's Trip. ¡Oh! Esa fue la mejor. Un cambio de letra, fíjate. Y vuelve bien interesante la película. Ok. Y hizo bastante dinero, pero... Según el póster, como que se están viendo a un stripper, pero de otro tipo. A un tipo. A un stripper. A un stripper. A un stripper. A un stripper. Eso suena como a un Master of the Universe así, pero de los más bajeros. ¡Stripper! Master of stripping. A stripper. La poor pan hoy se escribe ella solita. Solita. Bueno, esa hizo 30 mil millones de 19 que costó. O sea, que prepárense para Girls Trip, Bounce, Get Back Up. Todo lo demás. Y la número uno, Dunkirk. O Dunkerque. Esa me llama la atención. No sé de qué punto se trata, pero me llama la atención. Mira, es de la segunda. Ya lo explicaste, pero no he visto nada. Es de la segunda guerra. Es de que antes que los alemanes empezaran así, a invadir así en serio, habían mandado los británicos, un montón de su ejército, bueno, casi todo su ejército, a Bélgica. Entonces quedaron valiendo belga cuando llegaron los alemanes. Es que pasó un culito y se quedaron viendo la belga. Entonces dijeron, holy shit, aquí ya estos alemanes invadieron todo, men. Ya pasaron así todas las líneas de defensa en un subblitzkrieg. La cagamos. Evacuemos estos cabrones, men. La cosa es que Churchill dijo, miren, hijos de puta, el que tenga lancha, aunque sea un mejor botecito de remos, pero que vaya allá y saque a todos los soldados que pueda. Esperaban evacuar como 30 mil. Terminaron evacuando como 360 mil. ¡Puta! ¡Ey, enojo! ¡Ey, hubiera dicho spoilers! Ya no contaste el final de la película. No, pero no sabés si el protagonista lo evacuó, ¿no? Tiene buenas posibilidades. No, es de los 30 mil que quedaron. Dos murieron. Ah, y se quedaron como 30 mil ahí defendiendo. Mientras todos los demás así iba a cuyos. Corrección, para que después no hablen pestes de nosotros. Fue en el norte de Francia, no en Bélgica. Ah, ya decía yo. Ah, pues eso. Ya sé cuál es esa batalla. Sí, yo leí mucho de ella. Los soldados eran belgas, británicos y franceses. Y canadienses. Hay un puchito, habían como tres. Belgas. Llegaron a Inglaterra, le espiaron el pasaporte y los mandaron de regreso. Sí, no, eso en los estados. Pizemos un muro ahí. All right, señoras y señores. Continuamos nosotros este fabuloso episodio. Hoy vamos a cambiar un poco el orden porque las noticias, básicamente, esa es la carnita del show. Así que pasamos a un 10 en 10 que Ticomag nos ha preparado. Ya tenés las imágenes. Ya están ready to go. Bueno, este es un 10 en 10 de historias que usan tecnología actual o futura, pero que la usan como reliquia en el tiempo de ellos. Ok. Entonces, el número uno, Náusicaa. Ahí está. La trama de Náusicaa, o gran parte de la trama, es de que un grupo de un imperio, no sé qué, están buscando un embrión de un guerrero gigante, que ahí estamos viendo varios de esos guerreros gigantes. Que esos guerreros fueron los que, gran parte, los que hicieron el desastre, el cual llevó a la Tierra, al estado en que está en ese momento, desde la historia. Que Náusicaa toma lugar en un mundo post-apocalíptico. Aún estoy tratando de recordarme si vi Náusica o no. No sé. Pero no eran titanes estos monstruos feos, grandes. No, no, sino que eran unos gigantes, eran armas creadas por los humanos de esa época. Orgánicas, biológicas, no eran robots. Ah, qué vale, eran biomecánicas. Entonces, ellos fueron los que hicieron el apocalíptico del post-apocalíptico. Bueno, discutamos si la vio o no. Es que hubo una... ¿Náusicaa, Valley of the Wind? Ajá, Náusicaa de Valley of the Wind. Ah, pues no, David. Es que fue la primera de mí, así que... Fue la primera. Fuentes de Totoro y todo eso. La número dos, Masters of the Universe. Por lo menos, mira, en los primeros cómicos, éxitos que venían con las figuras, la continuidad de la historia que estaban contando era algo distinta. Entonces, en esa continuidad, el castillo Grayskull era deseable entrar ahí porque tenía un montón de armas y tecnología, no solo mágicas, sino que de los ancestros, ¿verdad? Que eran los que habían creado, así, las naves voladoras que tenían imán y todo el... El tigre. El tigre, el tigre, el tigre, también lo hicieron, sí. Y les quedó bien, peludito. Para el fondo, ¿verdad? Mira, lo que me cae, a veces, cuando me dicen, ponete esta gran aromadura que está, maíz, solo es una mierda. No, y le cubre el punto vital aquí. No, pero le da fuerza, supuestamente. Ah. Y por eso eran el escudo. Lo que no sabés es que ahí tiene un gran magneto. Tiene un magneto de... Vuela, vuela. Pero el parlante, entonces cada vez que le dan un espadazo, ahí cae. Y andaba chuña, esa es la única que andaba. No, le dieron botas después. Ah, pues sí, pero ahí... Y esas botas eran reliquias también. La reliquia era la tierrita que agarraba en las uñas el dedo gordo. Tenía personalidad. Trigún. En Trigún, el planeta Gunsmoke... O sea, parece que esto no toma lugar en la Tierra, esta serie. Eran grandes los focos que tenían ahí, ¿verdad? Ah, entonces esos focos... Es que la oscuridad, ¿verdad? Es que ahí era oscura. Esos focos eran... ¿Cuál foco? Plantas. Las plantas. Plantas de poder. Que eran lo que había sobrevivido de las naves en donde cayeron estos babosos a este planeta. Ah, cuando llegaron de la Tierra. Cuando llegaron de la Tierra, pero no... O sea, es que eran terráqueos exiliados. No es que aterrizaron así. Ah, qué bonito. Sino que... O sea... Aterrizaron gritando, llenos de pavor. Esto es lo que les quedó. Y esta tecnología es lo que les permite sobrevivir en este mundo. Porque es un mundo desértico. Con tres soles. Escogieron muy bien el planeta al que iban a ir a colonizar. Entonces, les proveía agua, electricidad y todo eso. Pero se les jode una, no la pueden reparar. Muy poca gente sabe qué hacer con estas plantas. Entonces... Sí, está en el gozo dice. Ahorita que mencionaste eso de que cayó Pelenguinso, no me acordé del chiste de aquel que decía, cuando yo muera, quiero morir pacíficamente en mi sueño como mi abuelo. No todos estresados como sus pasajeros que andaban en el carro con él cuando falleció. No gritando como sus pasajeros del autobús. Bueno, número cuatro. Cenozoic Tales. O cuentos cenozoicos. Que también tal vez lo conocen como Cadillacs y Dinosaurios. Que fue una serie que pasaron en CBS. Ah, la pasaron en la tele. Había un juego de video también. Entonces, en esta historia que va al mundo post-apocalíptico, los humanos habían pasado en ciudades subterráneas porque la superficie estaba en hecha mierda. Entonces, cuando salieron así, hey, qué chido, aquí vamos a recolonizar el planeta. Y pute, salen dinosaurios así de todo tipo y la mara huevo. Entonces, el protagonista es uno de esos que tiene la capacidad o ha mantenido el conocimiento de cómo reparar vehículos. O sea, tecnología vieja de la Tierra. Entonces, una de las cosas que él tiene, Cadillacs, pues él puede reparar automóviles. ¿No puede correr Ferraris? No, solo Cadillacs. Se le cambian la marca y ya. Vean. Ahora, ¿eh? Ya los puede reparar, pero si le trae los repuéramos. Ah, se acabó el tiempo, se acabó el chino. Ya no existe, chino. Bueno, número cinco. Zelda Breath of the Wild. Ahí está Zelda y Man Zelda. Ah, no, si es de Link Bell. La cosa es que en el... Espérate, ahí solo veo dos chicas. Zelda y Celdita. No, bueno, la cosa es que hay unos... Hay una civilización que le dicen los Sheikah. Shake, baby, shake. Los que metaron el Sheikah. De ahí viene la tecnología. El juego se ve todo borroso. Entonces, estos son los que hicieron varios de los artefactos legendarios que se encuentran aquí. Varios de los enemigos también. Esa tableta que tiene ahí es una Samsung. No, perdón, es una tableta. Desplota, desplota. Sí, revienta. Desplota. Sí, mira, ahí está brillando por atrás. Era el primer signo que la batería se está calentando. No, es el culo. Es que echa por Ultraman. Ah, también se le calienta. Y le brilla por atrás. Entonces, esa tableta se la dan al Link y esa la ocupa para... Así que le dice información de los enemigos. ¡A las pokebolas! Número 6. En Dark Tower. El mundo del Dark Tower tiene un montón de reliquias creadas por los... De una compañía, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era así, tecnología súper avanzada. Electrodynamics, algo así. Algo así, que habían creado robots, inteligencia artificial. Ese oso que ven ahí con la antena en la cabeza es... Es uno de los guardianes. Es uno de los guardianes. De las ley lines. De los rayos que sostienen a la torre. Que se comunican con la torre. Hay varios... Bueno, está el rayo del oso, del águila, del no sé qué. De un animal. Entonces, es el que cuida el rayo del oso. Y ese es de Dark Tower. Dark Tower. De la película que viene, ¿no? Sí. Sí, aunque dicen que la película... Es del primer libro donde casi no sale nada, es lo malo. Pero es del primer libro, es precuelo, algo así. Dicen que lo que se ve ahí no tiene como que mucho que ver. La película supuestamente es del primer libro. A ver. Y ni sabemos... Sí, tiene que... Porque no lo pueden partir, son siete libros. Nunca terminaría. Sería una película muy larga. Sí. Pero sí, entonces, toda esta tecnología es como tecnología perdida, pues, que no encuentra. Por eso es perdida. Más me lo hubiera imaginado. Número siete. Más sin ya la zata. Más linda. Más linda. Te crees que cuando llegan a... El origen del Dr. Gel es que con el Dr. Kabuto, o el Profesor Kabuto, llegan a una isla que se llama Misenac. Y no había mi almuerzo. Se lo saltaron. Entonces, ellos ven estas estatuas, dicen, ah, estas estatuas, qué chivas. Ey, no son estatuas, son robots gigantes. Entonces, viene el Dr. Gel, las activa. Y no, no, no vamos a sospechar de este hijo de puta morado que viene con nosotros. Ese comentaría yo hacer, mira. Ese es el Dr. Gel prehacerse malo. Ajá. O sea, no ha cambiado nada, solo el traje. De ahí el pelío, el... Así, el... Como que tenía un problema... Un problema de circulación tenía, así un poco serio. Y la piel morada, ahí está. Mire, el Dr. Gangrela. Pero me imagino la entrevista de trabajo con el tipo, así, bueno. ¿Y cuáles son sus ambiciones? Doctor de infierno. No, pero es Helm con M, ¿verdad? No, Helm. Helm de infierno, sí. Yo creo que se le acabó el... ¿Cómo se llama? El volado que... Te apuesto que ese de Recursos Humanos... Salbutamol. Lo despidieron después. Bueno, el número 8, Horizon Zero Dawn. Que toda la premisa del juego es de que sos una tribu, o sos parte de una tribu que vive en el futuro de un mundo post-apocalíptico. Ese huevo lo quiero jugar, solo porque dicen que las gráficas son espectaculares. Y que vale, entonces lo que encuentras ahí son dinosaurios, robots y criaturas y todas androides, androídicas. Androidescos. Y las matas y le sacas partes y todo eso y agarras... Tal, dice que es el doctor Helm, pero con el... Pero gelatina de uva, por eso es que... Era moca y gorila. La onda es que, cabal, recuperas tecnología vieja y supuestamente la chamaquita esta, por X y Y motivos, puede accesar o activar tecnología de la que han dejado por ahí regado. Ella sí puede. O sea, ella tiene... O sea, ella puede accesar más tecnología de bases secretas ahí de... No sé. Ya. Ya te entendí. Mágicamente ella puede activar la tecnología, digamos. Ahí te explican por qué. Pero en un minuto no le decimos todo. Número nueve, el Ringworld. La Reniven. Todo el Ringworld es una reliquia. Los habitantes, o sea, para ellos han pasado tanto tiempo viviendo ahí que... Para ellos es un mundo, pues un planeta así es. O sea, no es algo creado por nadie. Ya no queda ninguna raza... Bueno, a la hora que se desarrollen los libros, ya no queda ninguna raza que puede manejar el Ringworld. Entonces, incluso la trama del segundo libro es de que se está desestabilizando y se está moviendo de su veja. O sea, que usualmente el Ringworld mantiene el sol en medio. Pero como se está desestabilizando, va a llegar el momento que el sol va a tapar con el... Con el cumulado. Es la búsqueda de los ingenieros. Que es supuestamente la raza que lo diseñó y lo construyó. Al final, ¿los encuentran o no? Encuentran uno. No, no, perdón. Encuentran una chica que había sido... Se le habían acelerado la evolución para hacerla a un ingeniero. Ah, ok. Para hacerla llegar a un ingeniero de alguna forma. ¿No es la que tenían los vampiros secuestrados en el primer? No. ¿Cuántos Ringworlds hay? ¿Cuántos libros son? ¿Uno? ¿Libros? No, libros creo que son tres. Son tres. El segundo es malo y el tercero es peor. O sea que todos los reviews que leo me dicen, lee solo el primero. Es lo mismo que me dijeron de Hyperion. Le doy cantos. Los otros dos no, ya para qué. Mira, el dos es pasable. Yo le doy el segundo y dices tranquilo. Es tranquilo. El tercero sí ya no me... Pero no me queda ganas con leer el tercero. Yo voy a la mitad del segundo y buscando cualquier excusa por no tener que terminarlo. Porque ya estoy a verga de salir. Ahorita me voy enterando que hay segundo libro. Bueno, el número 10, Thundercats, la serie del 2011. No sé si se acuerdan que empieza el primer episodio con que León O se ha ido al mercado negro de Thondera y está buscando tecnología vieja. Entonces ahí en la imagen está Chitara con una pata de Bervil. Es un Furby, pero casi que Furby. Sí, los Furby son los que interactúan. Sí, lo han de haber sacado. Puede ser. Pues sí, entonces fue sorpresa para los Thundercats cuando después llegaron los lagartos y los secuaces de Moonra con mecas así funcionales y toda la onda. O sea, que la raza de Moonra son los que habían hecho toda la tecnología. No sé si Moonra tiene raza o solo es él. Yo creo que solo es él. Pero él tenía a sus hombres lagartijas y haciendo el Berg. Bueno, después te revelan de que Moonra te andaba en una sonave espacial y tenía los Thundercats que eran parte de su ejército. Ah, es cierto. En los últimos... Bueno, y esa serie nunca... Quedó inconclusa. Bueno, eso es el Ten-Ten. Sugerido por uno y escucha hace mucho tiempo en el Telegram. Ya ven, Mara. Usted siga sugiriendo tarde o temprano le vamos a hacer caso. Algún día. Tarde o temprano. Sugieran temas y también se pueden sugirir a unos 10. Los 10 del listado. Aunque sea tres, para que leen al Tico una pista. Bueno, Tico Man también nos tenía preparado para el día de hoy un review de un anime. Ah, de un anime, sí. Así que adelante, Tico Man. Este es otro de los animes nuevos de esta temporada. Se llama Gamers. Ahí está bien. Ahí está bien. Gamers. ¿Cómo se dice Gamers en japonés? Gamers. Ah, Gamers. No sé. La cosa es que este es de un chamaquito que es un estudiante promedio. Sí, de lo más promedio del promedio. Pero que es así, nerdito, medio gamer. Entonces, una de esas se encuentra con la nena. Sí, la ídolo del grado. ¿Y la nena? Del grado. Dale la siguiente imagen. Creo que ahí está. Esa es. Entonces... ¿Y el videíto para mostrar? La chamaca le dice... ¿Y la música para que no panen? No, sí. Entonces, la chamaca, lo que descubre que la chamaca está, es la fundadora del club de videojuegos de la escuela. Y ella lo ve así en una tienda de juegos de video y todo, y sabe que él solo lo ve jugando ahí en el celular y dice, este, este es para el club. Entonces, lo invita al club. Pero la serie es cómica. Realmente, en esa parte que lo conoce, el tipo acaba de recoger un juego de la repisa, que es el juego, un juego de esos dating sims, pero algo así como que rubias no se queda. Y la dicha es rubia. Y con, ¿qué dice? Con función de quitar ropa, así. Y eso que se le cae, ya lo ve y lo lee. Puta, está enfermo. Pero igual lo invita. Bueno, la cosa que... ¿La siguiente? Lo lleva al club y conoce a la otra mara del club. Es una mara que, ahí pueden ver que han ganado hasta trofeos para participar en juegos, en torneos de videojuegos. Y todos de dating. Entonces, no, así, tienen de todo tipo. Tienen una chava que es, que es más de juegos de pelea. Este tipo que se ve ahí de pelo rojo es de first person shooter. Y así, entonces... ¿La chica? La chica no, no han dicho todavía. No se especifica qué juego. No, no, no. Realmente no hay, no ha dicho nada. La cosa es que le llevan al tipo, así juegan y todo. Y después le dicen, bueno, ¿qué dices? ¿Quieres unirte? El club y el tipo así como que, ah, al fin una vida estudiantil con gente que comparte mis gustos y amigos y... No, no me interesa. Aquí vamos, me pongo la mierda. Entonces después, pero la chica queda picada y lo vuelve a buscar, si quieres darle asiento. O sea, se hace el difícil. Lo vuelve a buscar y hoy llega a clase y le dice, mira, es que yo disfruté, pasamos un buen tiempo juntos y que todavía me interesas, que no sé qué. Y los compañeros ahí oyendo, echándose el rollo. Y otra vez la manda a la mierda. Entonces, queda así, el nerdito le dijo que no. Se le declaró la nena y puta que no sé qué. Y bueno, entonces... está ganando fama de... No sé si de eso se va a tratar la serie, pero esa es la trama, por lo menos, del primer episodio. El siguiente... Ahorita solo van dos. El siguiente episodio sale que se encuentra con otro chamaco que es de la Maracul. Pero él no sabe de que en la escuela media él era igual, nerdito, así, juego de video y tal onda. Pero pasando a secundaria se cambió la imagen, así, se hizo otro peinado, se quitó los lentes. Entonces anda con la Mara Chivasa. Pero igual, ve el nerdito de juegos y dice, medio entablan conversación. Y una vez le dice, mira, ¿qué onda vos y la chavita aquella? Y dice, ah, sí, que la Karen se llama. Me invitó al club de videojuegos, pero yo no me sentí así bien ahí, que no sé qué. Entonces, el otro tipo hace un comentario así como que, sí, yo tampoco quisiera estar en ese club porque, no sé, muy bayúnco, muy ridículo. Algo dice que el otro hasta se le pone violento, así, mira, puedes insultarme a mí o a los videojuegos, pero a la chavita esta no porque el trabajo que está haciendo es muy bueno y tiene un gran entusiasmo por eso, y la defiende. Entonces, pasa la siguiente imagen, la chica lo oye y queda encurado el tipo. Entonces, ahorita esa es la historia. La Mara que está en el club, esta chavita, la historia va bien y no solo en el sentido que es bien cómic y todo, sino que la están contando así con picante, con sabor, ¿vea? Porque, si querés darle la siguiente imagen, han dado a ver flash forwards y todo eso, o sea que dan comentarios así en texto de lo que está pasando, entonces, por ejemplo, ahí están diciendo que la chava como que pierde la cordura y él es el motivo. La serie, la primera escena es otra escena en la clase donde están hablando ellos dos, pero sin audio, no se oye nada. Solo ves que toda la Mara que estoy viendo está con una cara de pena ajena que no sabes qué onda, no sabes qué pasa. Y te tiran un montón de comentarios así que te dicen que se va a complicar más la relación entre toda esta Mara. Entonces, sí, está muy recomendable, está chistosa. Así que, denle, véanla, gamers. All right, señores y señores, nosotros continuamos. No sé si hay cómics leídos esta semana, don Julius. Sí, un cachimbo, pero como falta de tiempo solo voy a hacer reseña muy, muy breve de dos de ellos. Se terminó el de Moon Knight. Raro, pero bueno. ¿El de Warren Ellis? No, Warren Ellis hizo una miniserie de cuatro hace como dos, tres años. No, este le estaba escribiendo Lemire, 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 se escribe el apellido. Uno que está escribiendo para Vértigo también en DC. y llegó a Marvel y negoció, miren, yo tengo este planteamiento para el personaje, déjenme contar la historia. Le dijeron, sí. Jeff, gracias. Y no es una historia de superhéroes, sino que sustrae al tipo de su medio, se concentra en el aspecto de enfermedad mental que le habían desarrollado previamente y comienza la historia que está en un manicomio encerrado y que están abusando de él. Y hay una serie de personas, otros enfermos que comparten nombre, está viva, no quiere salir, comparten nombre con otros personajes que han aparecido en las series de él previamente. Entonces, juegan con el tema de él está loco y se ha imaginado, está en su mente el que ha sido Moon Knight en el pasado o de alguna forma un enemigo de él lo tiene torturando y lo tiene encerrado aquí con los medicamentos psicotrópicos que le están dando, lo hace creer que él está enfermo. Entonces, bien interesante hasta que logra escapar del manicomio como en el tercero o cuarto. Spoilers. Y se sale a un Nueva York cubierto por las arenas del desierto y unas mega pirámides en el horizonte. O sea, que el enemigo es el dios Conchú. como que fuera uno de los dioses y se sigue desarrollando la historia y te comienzan a, algunas cómics a pasar pasajes de otras vidas o otras personalidades de él porque a través de los años a este Moon Knight lo pusieron en diferentes situaciones profesionales. Fue actor y director de cine, fue taxista, fue mercenario que fue el origen y hay hasta unas aventuras que él es un astronauta en la luna, en la base lunar defendiendo contra hombres lobos del espacio que están atacando a los humanos. Mira, buenísima esa parte. Y en la luna son hombres lobos todo el tiempo. Sí. Entonces, él tenía ya una historia predeterminada, yo no lo sabía, y con el número 14 la termina. No lo apresuró Marvel, es más, lo dejaron que la extendiera porque él había planeado escribir solo 12, logró extenderla a 14 y cierra una historia muy buena. Tiene partes de acción, pero tiene más partes que te hacen pensar un montón de lo que está sucediendo y es un estudio bien profundo acerca de la de la condición mental que él tiene y que al final la termina aceptando y es parte de lo que necesita y de la historia para superar ese desafío. Y lo deja en un punto que fácilmente puede seguir otro escritor y volverlo a retomar como un simple superhéroe, combatiendo al crimen. La otra serie que no terminó pero sí hizo un cambio drástico fue el Doctor Strange. lo estaba dibujando Chris Bacalo con con el libreto de ¿te acordás quién lo es? Ya me voy a ¡Ey Mara! ¿Quién nos está oyendo? ¿Quién estaba escribiendo el Doctor Strange? Entonces este fue que comenzó la historia que llega un invasor del espacio pero que anda destruyendo la magia en los diferentes universos alternos y llega a la Tierra y viene a destruir todos los alimentos mágicos que hay y se tiene que enfrentar al Doctor contra ellos el Empiricul. Esta era la historia de que para ser un hechizo necesitabas consumir parte de tu vida y que él tenía su establo de gente que solo estaba prohibiéndole poder y todo eso Algo así Algo así y también Jason Aron ¿Cómo se me pudo olvidar el que está escribiendo Thor también? Es que tiene dos primeros nombres no tiene apellido Entonces pero mira una historia tan bien planificada porque él también planificó como hasta el número 19 algo así y en eso le pone un nuevo psychic una bichita que llega como enferma porque tiene un problema de un demonito que se le da parásito Un monito Un miquito De miquito Entonces El hermanito Tiene que pelear contra los fulanos que están destruyendo la magia En el proceso te cuentan que no solo el sufrimiento corporal que él tenía con el que pagar para utilizar magia o producir magia no solo era absorbido por este grupo de humanos que estaban en el Tíbet y que él no sabía que estaban sino que Wong los tenía ahí pero también había otras parte de su sufrimiento él simplemente lo escondía en el sótano y ese sufrimiento comenzó a tomar conciencia y corporalidad y llega un punto en la historia que los que andan destruyendo la magia lo liberan y aparece una criatura horrorífica que se quiere vengar del doctor porque ellos se sienten rechazados y expulsados porque eran parte de él originalmente Entonces después de que derrotan los Empiricul hay una serie de cómics donde todos los enemigos del doctor lo comienzan a buscar porque ya no tiene poder o tiene mínima magia entonces lo quieren derrotar y aparece Dormammu aparece la hija de Satán que se llama Satán The Daughter of Satán no, sí es no, pero no es Satana es algo parecido creo que es Satana con S algo así ah, pues sí y doble N hay unos sale inclusive se llama el orbe el ojo el ojo no el ojo el que el que el de los secretos de que el casco es un ojo que la cabeza es un gran ojo sale ese es mágico algo tiene que no hay otra explicación y al final bueno no les cuento el final porque es muy bueno y lo cierra perfectamente la historia todo lo que ha contado y ya tiene magia al final gente que no recupera solo un poquito entonces hace al o sea el Sorcerer Supreme ah, ya me cansé de hacer magia hace al personaje mucho más interesante porque antes podía hacer cualquier cosa era demasiado poderoso hoy no y entonces en ese punto no solo Aaron termina la la historia y estoy seguro que no tuvo mucha flexibilidad porque comienza la historia de Secret Empire comienza la historia de Secret Empire donde Manhattan ha sido cubierta por la oscuridad y prácticamente está en una dimensión está en la dimensión oscura tal vez ahí agarra magia entonces la idea es que han atrapado un montón de los superhéroes de ahí para que no intervengan con Hydra y parte de la historia es que el Doctor Strange está desde adentro tratando de liberar Manhattan y está luchando contra a quien han puesto encargado de Manhattan mientras tanto es a su archienemigo Mordro Mordro gracias ya con eso entonces cambian al equipo creativo le dicen Aaron gracias con permiso y el nuevo artista no es malo pero ya me había acostumbrado mucho a Bacalo entonces me hace falta se me hace que que ese mundo me da curiosidad así si saldrá en una colección porque suena como que bien como que es historia autocontenida se puede comprar el volumen correcto está autocontenida pero no la van a sacar creo en un solo volumen porque como eran 22 creo que la dividieron en tres partes la de Doctor Strange o Moon Knight la de Doctor Strange la de Moon Knight creo que en dos la van a dividir en dos bueno aprovecho para darle un saludo especial a Pepe Martínez y a toda la banda de Cancún y al Batman Latino dice así que un saludo para todos los que están allá en Cancún viéndonos gracias por estar atentos de Comic Kikus bueno me imagino que viven ahí porque si están de paseo en Cancún y nos están viendo y no están en Cancún chivísimo nosotros continuamos con la carnita señoras y señores es el momento Tico Man los micrófonos son tuyos y por qué si que no vieron no vieron ustedes la Comic Comp tal vez para empezar una noticia que estaba dando aquí en el Telegram Rod Santana estaba preguntando si vimos el trailer de Freedom Fighters que es una de las películas animadas de la DC que están anunciando donde va a tomar lugar en la Tierra X que es en la cual los nazis ganaron la Segunda Guerra y están y que el primer héroe LGBT es el que el protagonista de Rey que lastimosamente eso es lo que tomó King New 52 es gay esa fue una gran noticia el titular fue un héroe gay va a ser el principal de una película en vez de hablar de la Tierra X y todo eso eso después lo desarrollaron yo no hice el trailer así que no sé si han retomado eso para la película animada de Rey porque en el cómic ahí sí el nuevo Rey es gay y pero no sé si también en la animada va a ser igual no sé pero ahí se va a salir con el Tornado Rojo el Tornado Carmesí la ¿cómo se llama? Phantom Girl ¿qué más? Bulletman Black Condor no sé si Bulletman también Doctor Sam la cosa es que los malos la cosa es que los ya vengan la masita ni estamos hay una técnica los malos que son los héroes que tienen reclutados los nazis son Flecha Verde creo que Super Chica y Flash ¿Flash? pero son pero son Evil entonces y según entiendo las voces van a ser los de la serie TV porque son los series de la esa está nice y eso es porque esta es película animada de la DC CW o sea tipo como era Vixen ¿te acuerdas que Vixen tuvo una web animados y era dentro de la continuidad del universo CW entonces ahí va a estar todo eso de verga por cierto también tendremos la noticia que todos los reshoots que están haciendo del Justice League que Joss Whedon ha pedido dice él que ese es el tejido que va a conectar todas las otras escenas que había preparado que ya tenía listo Zack Snyder ok y que él ha llegado como que a arreglarlas ahí como a hacer un mejor connective tissue entre ellas el problema es que está haciendo un montón de reshoots un montón de tomas y y todas estas estrellas supuestamente ya tenían otros otros compromisos otros compromisos otros trabajos otras cosas que hacer tanto así que yo creo que hay las noticias que se ha extendido mucho que se ha extendido no y bueno para empezar eso la otra cosa es que lleva 25 millones de dólares extra extra de budget para hacer todos estos reshoots uno de los actores no me acuerdo cuál de todos ya se dejó crecer un bigote para otra película es superman yo solo vi la foto de él con el bigote que se lo va a tener que quitar digitalmente en postproducción apuestó la mara a verle el labio superior a superman a ver puta eso se va a ver no pero pero si cuando regresa cuando regresa la muerte que regrese con un mostachito y todo así para que mira y aquí como superman voltea y más panzón desde que regresé de la muerte estoy bien inestable me transformé en el merchant man espero en realidad bueno dicen también que muchos de estos reshoots y muchas de estas cosas tienen bastante también que ver con el éxito de wonder woman entonces que como que cambia un poco el tono tal vez de la movie por eso para empezar el trailer blanco y negro blanco y negro rojos así azul el trailer ya se ve con más colorcito tienen esos chistecitos vi pedazo del trailer me animé de cuatro minutos vi como el primer minuto algo así no viste la parte buena pero mira me dio buena espina me dio buen feeling me entusiasmé lo poco que vi me dieron ganas de ver la película fíjate que ya estamos en la carnita ya pura noticia ya despierte sí que estaba medio no la onda es que es que aquí antes le daban café a uno la onda es que son escenas nuevas no se había visto antes ya se vio al malo Steppenwolf que lo tuve que buscar en wikipedia pero aquí en puta era es un cantante de rock sí 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 de los ochentas hay uno ¿verdad que hay uno? sí en los ochentas no sé qué canta rock no sé qué canta pero si hay uno pero en alemán narco corridos por cierto yo sigo bajo mi política y sigo predicando también que no vean los teasers ni las extras pero el teaser casi no canta nada la primera extra una vez que la vean no es pecado tal vez el primer trailer ya no voy a ver más de esta pero lo que viene la DC revela demasiado es la que más revela de todos es el de Born to be Wild y Magic Carpet Ride ahí está ahí está no lo voy a tocar porque nos van a bañar que la Magic Carpet no creo que sea una alfombra literalmente ¿y cómo se llamaba entonces aquel I will do anything for love no eso es meatball 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 casi había una caricatura meatball spaghetti bueno nos salimos un poquito de tema la cosa que Steppenwolf que es un un alien que lo consideran dios con un martillo o sea es un impostor impostor es impostor y menciona hey en este planeta no hay linternas no está el kriptoniano ah lo vamos a poder conquistar entonces ya también siembran un poquito a la linternas verde que ya ya es algo que se ha anunciado se ve la Motherbug se ven la Boomto se ven las Amazonas con los Power Demons la mujer maravilla tirando una su patadita y se le va la nalguita bien ya no la he visto pero está chivo está chivo y ya tiraron el primer indicio del que ya sabemos gran indicio la otra cosa que parece una pista sutil de seguro es un linterna verde ah si tal vez podría ser con bigote si en otra escena no de vuelta si no también en esa misma en un panel que hicieron en el en el Comic Con Ben Affleck salió diciendo que paja que yo no me voy a ir que yo ser Batman es lo que siempre ha querido que no se cuanto y no estaba Jeff Jones así con Riffle Sniper así de otro lado dicen que la declaración fue a mí me encanta ser Batman no hacer películas de Batman no dijo quiero seguir haciendo películas de Batman la pregunta fue según Variety dice que Batman usó el panel para shoot down a report para desmentir el rumor de que él se va a ir de la franquicia pero el que haya dicho eso no significa que que se mantenga mira él bajo contrato tiene que ser ya hizo Joseph le creo de mente tiene que ser Batman por lo menos después de eso pues no sé qué tan extenso era el contrato si lo tenía ahí para más películas o cuál es la multa que tiene que pagar por no hacerla pero me imagino que por lo menos él va a cumplir el contrato y después de eso se puede ir tranquilo la noticia salió un par de días antes de la Comic Con realmente pero ya el nuevo director ya dijo que trae a su propio escritor para que haga un nuevo libreto o sea le está haciendo borrón y cuenta nueva todo entonces a Affleck no creo que le guste mucho porque era su película él había escrito parte del libreto y bueno él sigue siendo productor sí pero ya no es director ya es que lo es productor aquí tenemos que poder y el productor porque el productor es el que da el pisto sí pero puede despedir al director sí pero no es el único productor así que yo creo que ya no le está gustando estar en esa posición bueno otra siempre la desee ya dijeron que va a salir una película de Shazam que va a ser la siguiente que como se había trazado Flash por falta de director por bastante tiempo que la siguiente que está en programación para empezar a filmar es Shazam que no tiene protagonista pero sí ya tiene un director y no pero no sabemos si y tenemos al malo también o no mira el malo ya dijo The Rock que quiere ser ¿cómo se llama? Black Adam Black Adam pero realmente no hay detalles del libreto si en esta película ya ya dijeron en San Diego en forma oficial que The Rock no sale en esta película no dijeron que no va a ser Black Adam simplemente dijeron que en esta película no va a participar va a ser otro malo o va a ser otra cosa vamos a ver pero realmente podría pelearse contra los siete pecados la DC la DC ha tenido que hacer un poco de malabares con su calendario de películas por eso retraso de Flash Aquaman no va tampoco tan a tiempo entonces han tenido que jalar un poco hacia adelante la de Shazam que para mí no era el movimiento más no voy a decir inteligente porque no es eso pero no era el esperado yo quería ver que desarrollaran a Linterna Verde primero ya que habían sacado a Cyborg en Liga de la Justicia vaya ver la película de él Justice League va a salir antes que Aquaman sí Justice League es este año es este año noviembre creo que no noviembre noviembre bueno el director David Sandberg es el que está hablado para esta película él ha dirigido Annabelle Creation ah buena que es la secuela de Annabelle es una de mí de mayo pero mira Shazam yo siento que la pueden hacer bien no tiene que ser una historia súper y súper complicada que le den los poderes y que se soltaron varios de los pecados capitales que los pueden hacer puros y llenos tiene que ser un actor que se mete en el uniforme tiene que ser algo que me recuerde Seven la película aquella cada uno de esos va a ser una nube cósmica una columna de luz que abra así el halo de nubes bueno salió un anuncio de Pacific Rim pero era como un anuncio dentro del universo porque era como un anuncio de reclutamiento para pilotos de Jaegers los Jaegers los Jaegers así bien chainaditos bien bonitos vaya ojalá fíjate me da esperanza mira es que mi queja con Pacific Rim la original era de que yo quería ver más peleas con los Jaegers y la primera pelea que salen los hacen mierda todos solo dejan al Gypsy Danger y al otro hijoputa entonces en esta tal vez duran más de una pelea los cabrones ¿qué más? Clash a nivel de televisión anunciaron un par de personajes para casting ya dicen quién va a ser el Thinker ya saben quién va a ser su mano derecha el Dominion pero lo más interesante no el mecánico o sea el mecánico pero lo más interesante es que va a aparecer Gypsy el padre inter de otra dimensión yo actuado por ni más ni menos que Danny Trejo machete momento Gypsy Gypsy es una chica Gypsy es una chica como el papá de Gypsy Gypsy es una chica sí es la que anda con le está tirando los calzones a Dante Compulso no Dante es el hermano Dante es el hermano muerto de el mejor amigo de Barry ¿cómo se llama? Dante ¿cómo se llama? ustedes que ven la serie el que abre portales ya me voy a acordar ya me voy a acordar el que abre portales es que estamos de vacaciones el latincito ¿cómo se llama? el hermano de Dante Vive sí Cisco Ramón eso es Francisco es que siempre me acuerdo de un router menos mal que yo no veo esta serie entonces el machete va a ser el papá de él el papá de Cisco Ramón o de la Gypsy no hombre de la Gypsy porque él es de otra tierra bueno salió un trailer de una serie de Will Smith no perdón una película de Will Smith con ese suegrí yo mejor me alejo que es se llama Bright que es con Will Smith y está producida por Netflix y toma lugar en un mundo donde hay hadas hay elfos y cosas así pero nuestro mundo o sea como que aquí vieras pasar elfos o sea tipo un un famous sí pero este es público o sea toda la manera no es una comunidad escondida sino que son parte de la población y Will Smith es un policía que lo han puesto con el primer policía orco me ahorco me suena aquella serie Alienation es lo primero que pensé pero para mí salió de la nada esta es la primera vez que oía de esta película que bajo ha caído Will Smith de Netflix no puede ser bueno no sé sí pero imagino que Netflix también le va a haber soltado Fox en su siguiente intento por mantener la franquicia Los Cuatro Fantásticos ha decidido hacer una película del Doctor Doom malo de los Cuatro Fantásticos estaba oyendo otros podcast que decían puta será que Fox está tratando de probar así a Marvel o a los ahogados viendo qué es lo mínimo el mínimo esfuerzo o mínima relación que tienen que hacer con Cuatro Fantásticos para mantener la licencia pero que no habían recuperado ya los derechos todavía no aunque tal vez ustedes vieron la Capitana Marvel ese anuncio me emocionó que los malos son los scrolls sí eso lo habíamos hablado aquí en este programa en esta mesa que estaba quemada y no existía en ese entonces que explicaron que está resucitada pero incendio no existía esta mesa existía pero en otra dimensión la hicieron de las cenizas explicaron que Disney y Fox comparten una serie de conceptos y personajes que para el caso de los scrolls que nosotros creíamos que estaban separados para solo Fox resulta que Fox tiene el derecho del super scroll específicamente y de otros par de scrolls que tienen nombre bien definido pero la raza en sí comparten los derechos o sea que no estaban enllavados no tenían scroll lock todo parece indicar que en ese plan maestro que tienen se durmió no lo dio ya pasó el el statue of limitations ya pasó para el toma sí entonces tal parece que por eso no los ocuparon en Avengers simplemente porque lo querían ocupar más adelante posiblemente la Karen Danvers y le anuncian que la película va a estar basada en los años 90 es previa a Iron Man 1 y entonces algo va a suceder al final de la película por lo cual van a explicar porque ella no está en los eventos de Avengers va a salir Samuel Jackson como Nick Fury con dos ojos potencialmente ahí lo va a perder y te abren la puerta y es lo más emocionante la noticia para la historia de Secret Invasion que hay te van al final puede haber alguna escena que te digan uno de los héroes que hemos estado viendo todo este tiempo ha sido un Skrull que está infiltrado pero qué mala onda que te digan no Tony Stark desde la primera película es Skrull puta una mierda o sea el héroe que te digan es más fácil que lo maten en Avengers 3 acuérdate alguien tiene que morir en esa película que en Avengers se muere un Avenger que te digan no tendría sentido cabal y no tendría sentido todo lo que ha hecho o sea si es él por ejemplo o sea de ser el que ha apadrinado al Spider-Man que le ha enseñado que toda la cosa ya como que mala onda ¿verdad? o sea cuál es la motivación de haber ayudado al Spider-Man pero igual el simple hecho de que ya me imagino un póster para película aquí en cuatro años ¿a quién puedes confiar? who you can trust nadie porque toda la gente es una mugre espérate pero la Carol Danvers es la que salió que estaba saliendo como amiga de la no perdón la Sharon Carter es la Sharon Carter no no sí la Sharon Carter es la amiga del Capitán América la Carol Danvers es la amiga de la Jessica Jones no es la Wildcat Hellcat perdón la Trish Walker no estás tan perdido porque en los cómics en los cómics sí es Carol Danvers la amiga pero aquí en Netflix no la han sacado la tiene reservada porque ya tenía en plan para la película pero mira solo eso ya me da como ánimos para esperar otros tres cuatro años de más películas bueno mira para mí que si si ponemos apuestas de quién va a ser Skrull no creo que sea uno de los protagonistas de las movies o sea no va a ser Thor porque duplicar ese nivel de poder está Tayuca no creo que sea Robert Downey Jr o si lo hacen va a ser algo así como que lo acabamos de mira podría ser War Machine podría ser Falcon podría ser uno de los de Andaman tal vez el Douglas el viejito podrías decir el Capitán América que estuvo escondido después de Civil War y que cuando regresó no era el Capitán América o que lo reemplazaron después de Civil War podrían hacer cosas interesantes ya que tocamos un poco ese tema así de los Defenders que les parece el trailer su chivo su chivo no lo vi no porque no lo quisiera falta de tiempo leí buenos comentarios que dicen que me emocionó más te soy sincero la noticia que el showrunner de Iron Fist lo sustituyó lo cambia lo cambia o sea aceptaron que la serie pudo haber sido mejor y ponen a alguien que ha hecho una película previa de artes marciales que tiene mejor conocimiento bueno la película es Electra la cual es que no fue buena no es buena pero por lo menos las peleas fueron mejores pero las peleas como ven las peleas tenía mejor concepto las peleas Electra no eran malas eran mil lentas me acuerdo entonces pero no creo que vayan a poner a alguien peor de lo que está no y ya con este tiempo yo creo que ya sabe el tipo que tiene que practicar no no es que él sepa o sea lo tienen Marvel Disney y Netflix lo tienen que poner ahora pero quien va quien está haciendo Defenders todas las peleas un bicho con una peluca colocha rubia es como que va a mirar el hombre puta si a Defenders le va bien mira como ocupa el personaje este hombre puta y eso se ve porque yo leí para variar otra de las de las de las noticias que salen y que solo leo el encabezado que ya era como un review del primer episodio de Defenders y solo alcance a ver que el tipo decía hey está bueno está muy bueno que decía que balanceaban bien el tiempo de los personajes no leí solo decía está bueno ya no quiero leer mal eso fue lo que leí de que de que si manejan bien eso de que como como se encuentran primero que le dan igual tiempo a todos y que se va de una forma lógica no sé si vieron el el trailer de Defenders pero el que salía es Stan Lee ah ese lo vi que va a narrar que en el carro que al final sale Punisher si entonces ese era para Corea creo yo si para Corea pero nos no me queda muy muy 100% seguridad de que va a aparecer el Punisher con los Defenders o por lo menos ayudando porque el Punisher ya está filmando sus propias series ya salió un trailer eso es lo que estaba buscando ahorita que sale un trailer sale bueno no sé si era trailer o simplemente el video que mostraron a la Mara en Comic Con porque no lo he visto no sé si ya lo soltaron pero sí la serie ya casi sale mira buena espina que como que todos estos tienen luz verde que van a continuar porque este año Netflix se dio a la tarea de empezar a recortar shows que no tenían viewership por eso es que se murió ya Sense8 y estos hicieron bulla y que por el clamor de la gente que le dijeron va está bueno Mara de Sense8 vamos a dar un episodio de dos horas para que cuenten el final así que ahí vean como así pero no la serie no va a continuar ahí se acaba y contestando a Britoman Douglas Petri es uno de los dos creadores para Defenders y él fue productor ejecutivo para la primera temporada de Dark Devil la otra que ya va a estar ready to go supuestamente el 29 de septiembre arranca Inhumans de ABC ah se lee el trailer y no leí buenos comentarios del trailer a mi me gustó de veras mira el primero no me gustó porque no se veía casi nada casi nada de los poderes se miró todo feo el pelo de la chava y era solo la peluca en este se ve la medusa moviendo el pelo pero se ve a nivel de cabal de serie de televisión y no de mucho presupuesto tampoco puro Muppet como que no se ve como un gif así medio mal hecho pero estos Inhumans que tienen que ver con los estos son los Inhumans por los que viven en la luna hubiera quedado mejor un efecto así Muppet pero es del del universo de los X-Men no no son del universo Marvel o sea son Agents of S.H.I.E.L.D. y tal supuestamente misma continuidad de los mismos Inhumans que salieron en Agents of S.H.I.E.L.D. solo que estos son los poros de la raza de realeza que viven en la luna siempre andan en la luna es que los estaba confundiendo con cómo se llama la otra serie que también sacaron un trailer la de Giften Giften esos si son X-Men me gustó la explicación que dieron también en San Diego de que cómo lo van a relacionar con todas las demás propiedades de X-Men de Fox tanto de televisión como de cine y lo dijeron bien claramente miren esta es una línea de tiempo alterna donde el grupo Cord los principales de los X-Men se han perdido entonces vamos a ver las aventuras de este grupito de X-Men que están aquí relación con películas no es que esas son líneas de tiempo diferentes así como en la película de Future Pass dijeron aquí hicimos un reset de la línea de tiempo y estamos contando a partir de hoy una nueva historia ya introdujeron el concepto de líneas de tiempo divergente entonces esta es una más hagamos cualquier cosa viste el trailer de Westworld temporada 2 que sale la Dolores caballo con una azucara dije cazando humanos hay humanos que veranos humanos sale Ed Harris el hombre negro todo hecho mierda la cara todo hecho mierda pero feliz pero poniéndose el sombrero así con la sonrisita siempre el sombrero el Bernard está con está como con Mar del Parque pero no sé como creyendo como arando en un sub en un subfield ajá pero no sé lo agarran para algo no sé vaya pero mira la vez pasada el gran o sea toda la trama se puso súper interesante chivo cuando te das cuenta de que todo está pasando a distiempo que hay cosas en el pasado cosas en el futuro cosas y después como te van destapando el puzzle en tu mente vas haciendo las conexiones y decís puta que el puzzle como este ahora creo que en esta segunda temporada es paja que van a poder hacer una amagada de ese estilo sí tienen que cambiar pero fíjate que yo a unos amigos que estaban interesados en verla vimos el primer episodio y me piqué y seguí viéndola y ya sabiendo en lo que terminó la primera temporada voy a le sacar más detalles yo quiero hacer eso es como cuando es como pero es lo mismo que cuando viste por segunda vez la película la primera de Shyamalan ¿cómo se llamaba? la del sexto sentido aunque yo no suelo ver las películas hasta que paloma blow my mind pero la segunda vez que la ves empezás a ver ah por eso y por eso es que esto o sea le sentís más más feeling más gusto solo vaya solo ya todas la vimos vea cuál Westwood sí ya hey Mara la primera vez la primera vez que sale joven solo ves que antes de que salga la Dolores está ahí y te ponen a William Horne a huevo película Flash a mí me da mal Flashpoint otra vez y es lo que están dando en la serie de televisión mira fíjate que o sea sin haber establecido a Flash como personaje o como Mara de película y ya estarle dando la historia que le cambia toda la historia deja el Flash a todos los héroes o sea ni siquiera han dado la ronda completa de todos los héroes y ya están Flashpoint que supuestamente le da vuelta a todo o sea o van a ser Flashpoint solo en nombre que va a regresar todo exactamente como estaba antes o de veras le van a dar vuelta ya y puti ni lo han empezado a conocer bueno cuando salga ya vas a haber visto un par de películas ya vas a haber visto Justice League creo que hasta Aquaman no sé si Batman no pero el problema es que a él como personaje su vida personal no está establecida Flashpoint funcionó bien en la serie de televisión porque conocía a Barry ya toda una temporada completa bueno aunque en la Justice League se ve una parte que está él hablando con el papá en presión o sea como que algo del personaje van a dar algo de historia un poquito ahora la Mara lo que está diciendo es que posiblemente se estén viendo obligados a hacer eso como excusa para cambiar al actor que se van podría ser esa es una buena zapada aunque igual no me gusta el hecho que exploten esa historia tan pronto después de haberla utilizado en televisión y fíjate que tengo no sé algo que me que me molesta y me está molestando de la serie también aunque mi miedo de decirlo es porque siempre hemos dicho puta Flash y todos los malos tienen que ser Speedsters pero también yo siento que se van hasta el otro extremo de que le explotan demasiado el que pueda viajar en el tiempo ocupe mejor la velocidad Flash es velocidad no es viajes en el tiempo el problema es del viaje en el tiempo que se empiezan a meter en unos huevos donde ya empieza a romper la continuidad y que si vos empezás a viajar en el tiempo como que puedes arreglar cualquier cosa bien chiche a la que vamos a unos 5 minutos y que voy a cambiar 5 minutos entonces no sé siento que que deberían de explotarle más el poder la velocidad de velocidad de acuerdo a mí lo que no me gusta es que para viajar en el tiempo tengo que correr súper rápido y para viajar en el tiempo tienes que alcanzar la velocidad de luz pero de repente no puede llegar a tiempo salvar a Iris que estaba a 100 metros y tengo que hacerlo en punto 21 segundos no tiene lógica puede viajar puede correr tan rápido para viajar en el tiempo y no puede cubrir esa distancia en el tiempo que quiera no es consistente lastimosamente en la serie en un montón de cosas de velocidad no hay el gun spister y lo que decimos siempre toda la vida que le disparan algo le pegan pero ese es el Barry de la serie es que está viendo a otro lado bueno está viendo entre los otros previews hubo un panel solo para DuckTales y salió entre los dibujos de conceptos y todo eso Darkwing lo van a integrar a la serie Darkwing lo van a integrar a la serie ¿y quién quiere hacer la serie? no sé supuestamente solo sale el dibujito y el dibujito de él y uno de los malos la que la novia juda toda feya de Rush de de yo que estaba allá es la patita la que está con los sobrinos la novia juda Kate Mikuchi también no sabía ya se me olvidó también la DC anunció una tercera temporada de Young Justice así que esa ya la habían anunciado hay un time skip por ahí y quiero ver la segunda temporada serie de Big Hero 6 serie animada que va a salir para Disney XD el trailer de Kingsman ¿vieron? no lo vi sé que ahí está The Golden Circle ya salió pero ya había salido antes salió uno nuevo muy bueno hace falta hablar de lo mejor o lo estás dejando para el final Ready Player One ah sí ahí están preguntando ah yo pensaba que ibas a hablarte que ya tenían una segunda un segundo season de Dirk Gentley's Holistic Detective Agency listo la primera temporada no aguanté el primer episodio lo comenté aquí en el programa ¿por qué la renovaron para un segundo? no comprando que la BBC por lo menos les puede valer chonga porque no la pudieron renovar para un tercer ah pues sí Ready Player One ¿qué tal? puta que paloma que bueno que paloma este saldero mira y yo no sé si es porque ya no me acuerdo de detalles del libro pero hubieron un par de cosas que ya sé como que espérate no hay un montón de cosas nuevas la carrera es totalmente nueva sí la carrera es nueva es totalmente nueva el hecho que Spielberg ¿dónde fue que dijo que no iba a meter de sus películas? él hizo una hace como unas dos semanas hizo esa declaración ¿qué se me dio bajón? no a mí a mí me parece mira hay tantas referencias de los ochentas que puedan hacer que por no incluir el Bax de Fish no es de él pues tal vez no tenga de los derechos Bob Zemeckis Bob Zemeckis él no la hizo o sea lo que no va a aparecer Jaws y T no sé si salía pero no salía nada de eso en el libro sí Star Wars Indiana Jones Indiana Jones hay referencia hay de Jaws había algo de Tiburón me acuerdo que había bastante referencia a la película aquella de Wargames Wargames había un montón de referencias a películas de Stephen Hughes de Sixteen Can pero había varias de Spielberg no sé si Dirty Dancing también había algo de eso mira lo que me lo que me dio mal no maltrí pero dije tanto que pueden utilizar ¿por qué poner a Deadpool? y a la no era Deathstroke era Deathstroke película Warner es Warner ahora te las podía meter pero bueno y es la Harley Quinn Harley Quinn la Harley Quinn no no debería estar ahí pero estaban bien en siluete yo siento que fue como que perla mala y es Warner es más fácil de obtener derechos yo en vez de Iron Giant me hubiera gustado ver un Massinger pero tal vez sale todavía aunque Massinger ya están sacando la película bueno no sé es que ahí las licencias para Akira salió en los estados y hay alguien que tiene la licencia entonces menos que pueden negociar pero que paloma se ve la moto pero Leopardón el Tron pone el Leopardón que salió en el libro ¿cuál es Leopardón ahí? el de Spider-Man aparte que Marvel y ese tiene tiene una parte esencial en la historia una parte esencial pero pero la cosa es o sea no sé si salió en los estados y que por eso alguien que la pueden licenciar o tienen que ir a Japón y que es Majuki y por eso tal vez no salga porque no mira el que habla con él es un hork de Warcraft ok hay un horko de algo pero no sé en el H el amigo de él es uno que sale ahí que hasta se le salen como pistolas que se separa el cuerpo así que mata a Freddy Krueger y a Duke Nukem ese es H en el libro nunca lo describen o sea solo se ve como que es un tipo un chemaco aquí parece como orco aquí tienen las facciones de orco y todo y anda un rifle de Halo por cierto y anda montado en Bigfoot en el Monster Truck no es cualquier Monster Truck es Bigfoot en Bigfoot deja ver entre los los carros de los malos de los IOI estaba la camioneta de Ateam por ahí se ve parqueada y estaba Christine el carro el carro malo el carro que el carro asesino bueno se vio por ahí uno que parece ser el 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 interceptor también lo hacen un mierda y para variar o sea por eso que creo que por eso lo reconocí yo me fui en Rafa ver el DeLorean a huevo dándose de verga y saliendo sí pero supuestamente y esos detalles no lo vi tiene el el bolito de Kit se le ve el la lucecita que la mencioné en el libro que tenía su DeLorean con el Kit de Kit que nice que le ponen eso y la moto de aquí yo al principio pensé que era la de Tron fíjate la moto pero el Rick como que era de Kiria cuando la vi mejor todavía sí a mí lo que me encantó fue la ambientación que se da de Ohio cuando muestran donde vive todas las casas móviles todas las casas móviles una sobre otra qué buena representación y se nota que le han dedicado dinero y a esa parte que es tan secundaria a la historia que solo es el inicio que solo es el inicio no sé si en la película iba a pasar toda la película acuérdate que en el libro él está conectado y en uno de esos por un lado es escondido pero cuando ya gana dinero como en dos capítulos ya lo sacan de ahí pues que gana un montón de pistos y sponsorship porque resolvió uno de los puzzles el primer el primer juego la primera después de eso fue que rapidito sponsorship un montón de cosas fue a conseguirse en su apartamento le destruyen los tags por cierto logró conseguir otro apartamento híjole bueno pero la persecución en carro para los que preguntaron no va a aparecer eso es nuevo totalmente entonces no sabemos si eso va a ser en vez de la de la pelea final fuera del castillo es bastante épico no sé cabal si va a ser lo mero mero o si va a ser una de las partes en donde casi los capturan los malos que los andan siguiendo lo que me suena a mí es como el inicio de la búsqueda del tesoro todos listos y comienzan al mismo tiempo y salgan como que es el canon of all run es que en el libro eso ya comienza cuando eso ya había pasado así a millones de años comienza cuando se murió el chamaco pues que había pasado años sin que nadie lo amara años que no que no encontraron nadie que ya la mara hasta le había perdido interés pues a ver la parte que me que me gustaría ver un montón porque la escriben en el libro en chivo es cuando de repente tienen encuentros con sus cheros adentro de world of warcraft y ahora si muchas a ver si van a poner de repente adentro de world of warcraft cuando pasó ahí me le mandaron un subolado donde tenía que llegar adentro de world of warcraft para como no que era una versión modded no como no cuando se reúne con los chavos con los meros malos como se llamaban los de los de la empresa tal vez leíste otro libro porque no ya te lo voy a buscar y la otra parte si mencionan que Azeroth es uno de los miles de mundos que está en el oasis pero no nunca entra que yo recuerdo como no ahí se tiene que reunir con un chavo y la otra es cuando también en Zork en Zork que ahí también tiene una parte que es ahí donde encuentra la primera llave no encuentra una de las llaves pero no la primera es en Dungeons and Dragons en uno de los carabozos en no sé qué putas Zork creo que la segunda tercera segunda tercera llave porque ahí encuentra un silbato que es el que ocupa para activar no sé qué cosa y ya dijeron ya dieron el casting de quien pasa la chica sí creo que sí pero no recuerdo otro trailer el de Thor Ragnarok no ese no lo vi está cheo el nuevo bien ochentero así los logos eso me di cuenta porque están en ochentero no sé cambiaron la línea que traían no sabes que siento yo que todo lo que es en el espacio lo están haciendo así ochenteros porque los guardianes de la galaxia tienen ese mismo fin tal vez sea eso sale Hulk hablando sí pero expanden un poco así tipo la o sea duro Hulk y Torben entonces aquí sale el Mark Ruffalo y bueno y qué pasó peleamos y gané no no te derroté muy fácil o sea como que un poquito más el primer trailer hablando de pero bueno es que voy a decir cosas que Julio no las quiere sí es que revelan algo de quién queda con quién y quién se alía con quien otro como se arma el grupo que andan ahí hay un par de sorpresas entonces están dando demasiada información no ustedes sino que en esos trailers sí no sí sí ese dieron creo que un poquito más de lo que tenían que mirá y qué tal el de el de el de el de Avengers el que no ha liberado todavía pero que ahí salió todo de lado que nadie nadie lo ha visto porque eso es ilegal pues pero yo no entiendo solo el sensei eso el sensei los puso sábado en la noche ¿no? domingo o domingo yo domingo pero yo ya había leído la descripción de todo eso sí es que creo que fue el primer día no sé mira es que fue viernes o sábado recordate que lo que suben es Mara que lo filmó con su teléfono e inmediatamente comienza Marvel a bajarlo y cuál es la pila de bajarlo o sea si ya lo presentó es babosada si ya lo presentaron pendejada solo para crear pero sería chivo alguien que me contó porque no si dicen que va a estar bueno fíjate que para se ve muy bien para la de 4 de Avengers ahí estaba oyendo a Kevin Smith diciendo miren a Tony Stark le quedó un traje ya hecho de Hombre de Araña adicional es el que sale en el poste supuestamente en el rodaje de Infinity War sale Spider-Man con ese traje pero cuál era tu comentario el comentario es no necesariamente lo va a usar Peter Miles Morales lo podrían utilizar ya dejaron sembrada ahí la semillita pero yo creo que este Spider-Man les ha caído también y acaba de empezar y acaba de empezar que deberían de ocuparlo a él sí estaba viendo que para Ant-Man Ant-Man 2 va a salir Michelle Pfeiffer como la Wasp original definitivamente la van a rescatar o lo van a intentar o se va a ver un flashback deja ver están hablando así que está buenísimo el clip de Black Panther que mostraron tampoco lo han que eso no lo han soltado no lo han soltado tampoco tampoco se ha filtrado que yo sepa pero dice que puto se ve súper bien que bien emocionante etcétera etcétera qué más Star Trek Discovery anunciaron de que la personaje que se supone va a ser la principal que es la primera oficial de la nave Michelle Bornham resulta que es la hija adoptiva de Sarek y Amanda entonces se han metido en un lío de continuidad que prometen que se va a explicar muy bien Sarek el papá biológico de Spock entonces que los que estos los padres de esta bicha mueren trágicamente entonces Sarek la adopta y la crían en en Vulcano tendría que conocer a Spock y ella es la media hermana de Spock pero y esto sucede en la serie esta Discovery 10 años antes de la serie original de Star Trek entonces pero Spock en 7, 8, 9 películas nunca la mencionó 3 series de televisión nunca la mencionó se peleó con ella se peleó entonces dicen que en algún momento en la serie se va a explicar muy bien por qué es interesante para la Mara Triki este bueno siempre en medio de los de la Comic Con como que pero separado están los premios Eisner ah es cierto anunciaron los ganadores la mejor nueva serie Black Hammer por Jeff Lemire tu amigo mejor serie limitada The Vision por Tom King que yo di mal review del primer el inicio de la serie y me negué leerla pero después he oído cosas tan buenas son 12 limitadas se terminó pero me dan ganas de mejor serie continua saga por Brian K. Vaughn sigue igual mejores portadas La Dibujante y el col no ya no digo más pero ganó el mejor cómic adaptado de la vida real uno que se llama March que es por John Lewis que es un no sé si es representante o senador de los Estados Unidos o sea es parte del gobierno y él marchó con Martin Luther King entonces en eso se va a hacer el cómic de ahí deja ver mejor novela gráfica Wonder Woman mejor escritor Brian K. Vaughn mejor escritor artista uno que se llama Sonny Liu de ahí deja ver mejor artista en tintador Fiona Staples el artista de saga mejor colorista Matt Wilson que estuvo coloreando Mighty Thor entre otros Mighty Thor Star Lord Black Widow que más que más esos son los más los más destacados fíjate que de Blade Runner 2049 me encantó el comentario del director que dijo a esta altura Ridley Scott y Harrison Ford se siguen peleando sobre si Decker es un réplica o no entonces imagínate si ni ellos se ponen de acuerdo como hacer uno te están como abonando al hecho de hey Mara piensen en ese detalle porque nunca fue resuelto de forma satisfactoria porque en la versión el director Scott te da una respuesta diferente a la de a la película original y sacaron un timeline también pero es que hay tres versiones wow yo sabía de dos cuál será la tercera si está la versión original está la versión director Scott que no es la de Ridley Scott y está la la de él la de él que no sé cómo se llama Definitive no sé cómo tenés razón también dieron un timeline bien interesante porque te dicen la película es en tal año a los tres años se desarrolla una nueva tecnología de replicantes que son casi inmortales cuatro años después hay una crisis global de alimentos y los replicantes son prohibidos nuevamente la nueva versión que supuestamente el actor nuevo que sale Jared Leto es de esa nueva versión por eso está vivo aún en el futuro después hay una empresa pero él no es el que hace los replicantes no es el tráiler él es no es el tráiler entonces después te dicen a los cinco años surge una empresa que resuelve el problema alimenticio mundial y se convierte en la nueva potencia principal en el mundo y y vuelven a ser legales los replicantes y crecen tanto que la población de ellos crecen y de repente hay antagonismo entre los replicantes y humanos entonces todo eso te lo dicen no te arruina nada la película es un timeline entre las dos y te surgen realmente más preguntas y dudas de qué está pasando tengo dudas están clamando por Stranger Things ay es cierto se nos quedaba antes de eso nada más voy a aclarar que tienes razón nunca en el en el libro no van a World of Warcraft pero si lo mencionan y el el mero mero se llama Wade Owen Watts wow W o W ok ya ves estas memorias infalibles de qué estamos hablando Stranger Things infalible la memoria este el nuevo trailer yo siento que no te reveló nada de que no de lo que ya estuvieras de lo que ya hubieras visto antes pero chiva la toma donde está el tipo sale del del arcade y ve así al pueblo y que lo voltee a ver y se ve Eleven eso te iba a decir eso era lo nuevo que al parecer regresa bajo su propio poder al mundo o sea se ve que está saliendo de un pasillo está viva pero fíjate que ahí tal vez responden que putas es el el upside down porque la primera vez que Eleven lo ve y ve a la criatura o sea eso es algo árido pues no no se veía nada excepto ella y la criatura y después como que va creciendo un reflejo del mundo pero así todo hecho mierda pues y porque hasta el arcade se vio ahí o sea se ve todo el pueblo entonces ¿qué es el upside down? si es una creación de Eleven si es o sea algún fenómeno natural que se va creyendo que se va creando a medida la influencia o tal vez el experimento de los militares lo creó como un reflejo del el área donde ellos están y que posiblemente sigue creciendo entonces ¿qué puede ser ahí? porque claro puede ser que la criatura el Demogorgon fuera el primer la primera criatura y ya a medida de creciéndose además pues lo que me dio risa es que tienen la trampita que se ve bien hechiza de cartucho que tiene algo adentro como el hizo la hicimos de chiripa o sea como como el pato Lucas cuando lo ponen a poner un huevo y lo ponen o sea que ya la fuerza tuvieron que hacer esa trampa y nos salió nunca sabes que va a ser más opresión y quieres llenar esa trampita puta el Demogorgon es un gato la locución de Vincent Price porque ponen el trailer de Thriller películas animadas de DC te saltaste las otras que anunciaron Ghost of the Gaslight esa está chiva esa se ve chiva porque supuestamente es la primer Elseworld que se publicó contra Jack the Ripper contra Jack the Ripper un Batman en la era victoriana en Inglaterra buscando a Jack the Ripper la segunda es Escuadrón Suicida con el elenco de la película esa no me pero Will Smith haciendo la voz o simplemente los personajes los personajes yo no creo que los porque ya hubo una película animada de de Suicide Squad con un elenco diferente tenés razón acuérdate que no tiene que ser el mismo elenco es un rotativo hasta cierto punto Will Smith de Deadshot sube esa descuera el año pasado después anunciaron la muerte de Superman y el regreso y el regreso realmente se va a llamar los cuatro Supermans pero lo anuncian como la muerte y el regreso de Superman van a ser dos películas que ya hubo una ya hubo una que era Superman y Doomsday que es sumamente resumida la película y por eso es hasta más mala que la historia original y que hoy han prometido descomprimirla y por eso van a ser dos películas una sale en el 2018 y la otra a principios del 19 lo cual no me llama para nada la atención no sé por qué DC está revisitando esos temas Lucifer popular la serie más de lo que se esperaba creo que hasta ellos nunca esperaron que iban a llegar a una tercera temporada deben tener pacto con el diablo lo interesante un pato un pato tienen un pato con el diablo vaya diablo te toca a vos cuidar a no un pato porque va a ir a cagar y no puede ir al marco entonces no lo más interesante y yo no lo sabía que los últimos cuatro episodios de la temporada 2 decidieron no pasarlos sino que los van a poner antes de iniciar la tercera temporada oficialmente la tercera temporada comienza en octubre entonces unas semanas antes van a pasar esos cuatro episodios así están alone a pesar que donde se quedó la segunda fue un final de temporada bien nítido o sea hicieron como que final de temporada después hicieron otros cuatro episodios ajá o sea están enlatados y por algún motivo dijeron no pasémosle entre agosto y septiembre ni idea por qué Frank Miller y DC anunciaron que va a escribir Superman año 1 en la misma vena que Batman año 1 y no lo va a dibujar él lo va a dibujar el mejor amigo de Britoman John Romito correcto DC espera que sea otra historia así groundbreaking pero a Superman han recontado tantas veces su inicio siempre es que no pasan del origen o sea cuántas veces lo tienen que hacer para que digan hoy si nos quedó bien hoy hagamos una historia emocionante con Superman la muerte la muerte McFarlane ha encontrado un estudio de cine chiquitito que le ha dicho si yo quiero hacer la película de Spawn la nueva y después de 20 años aún está tratando de hacer una nueva película y nadie tiene libreto por lo menos parece que sí o solo es él con títulos así con sus muñequitos de Spawn volviendo a cómics en Batman Snyder Snyder no ahorita lo está King Tom King está escribiendo Batman Catwoman le va a dar la respuesta a Batman hasta en el número 32 lo va a hacer esperar por cuál van por el 5 26 acaban de publicar que ahorita está la historia ya comenzó la historia el arco de la guerra de las bromas y los acertijos pregunta ya leí el primero Mara leando pregunta pero ese está basado esa guerra fue en el pasado no es que está pasando ahorita fíjate que porque estaba leyendo algo de que el origen de Kite Man está en medio de esa guerra fíjate que solo he leído el primero y Batman tenés razón está en la cama con la Selina y le está contando le está como contando a ella algo que que a él les pasó una vez por eso que le va a tardar tanto si estás con la gran historia How I Met Your Mother 100 episodios después y entonces ¿te querés casar conmigo? no eso es muy aburrido yo estaba viendo un programa estaban estaban entrevistando ellos como que habían montado un cuartito ahí y entrevistaban a Mara de que llegaba al Comic Con y estaban entrevistando entre estas a los al cast de Arrow y bueno sí que bienvenido que sí que la temporada tal que no sé qué y ustedes saben en qué se quedó la anterior esta última temporada que Barry se fue a la mierda a Arrow Desplota la isla donde están todos menos el Arrow que está en una lanchita Desplota la isla y entonces la primera pregunta bueno ¿y quién de ustedes está vivo? es que mira y dice el Arrow no mira es que esta temporada comienza como como otras anteriores que comienza como un pequeño flash forward ¿verdad? de qué es lo que estoy haciendo yo y ya no te puedo decir nada más o sea ya cualquier cosa que diera topó ya pero sí entonces ya no te puedo decir nada más bueno ha sido un gusto no se podría haberse inventado no empezaron a hablar de la temporada anterior y ay qué te gustó de hacer no sé qué podría decirles no es que salen estos pero son todos son flashbacks todos son fantasmas este está viviendo que está muerto mira dejamos dejamos ir o yo creo que yo solo tengo una noticia más me parece hay un nuevo libro nueva novela del almirante de tron de tron de timothy sain de timothy sain escrita por timothy sain y lo interesante es que marvel les va a sacar miniserie también tron entonces esa el personaje fue la primera fue la primera trilogía que publicaron la primera que Lucas aprobó después de star wars después soltaron la avalancha después fue el floodgate y hoy nada de eso es canon no pero lo que les convenga a él a él lo utilizaron al personaje ya lo metieron en rebels en rebels entonces ya lo bendijeron como un personaje como personaje es canon y hoy va a salir en su novela ya autorizado y va a ser canon y la miniserie de marvel va a ser canon también va a ser minolta así que oh my god espérate espérate vamos a ver please give me some time porque tengo que tendrías que estar así con así listo para no porque tengo el nivel aquí toma para mí como va a ser va a ser de repente así con que ahí está y será muy bueno que no me diciendo kimochi kimochi hey señoras y señores saben que tengo un correo por acá uno uno y vamos a dar lectura en este momento nuestro amigo oogie boogie nos dice hola aquí con los escucho desde 2009 con el tiempo al igual que ustedes he visto muchos de los grandes avances de la tecnología muchos de ellos controversiales como los de apple están locos piensan que sacar un ipod con servicio celular y pantalla touch esa mierda se va a ensuciar bastante pronto la grande compañía ya no venderán su contenido en cd o dvd pronto te venderán películas y música en usbs en fin al parecer eso no despego mucho al parecer el mundo de la tecnología ha dado una vuelta por lo menos como alguien como yo que estudio derecho y no tienen ni jodida idea de ingeniería es muy enorme dice lo anterior respecto a consolas de videojuegos ya que por mi situación económica me quedé en la generación xbox 360 y wii consolas que tuve y ya con un poco más de solidez económica este 2017 decidí aventar la casa por la ventana y comprar una consola de nueva generación basado en mi gusto por nintendo y mi muy alto nivel de estupidez gasté aproximadamente 700 dólares americanos en un nintendo switch celda y algún case evidentemente aquí en México no contamos con la exageradamente exageradamente solidez de la moneda del salvador que hace que a lo que gasten en iphones max consolas porque los 700 dólares es un montón de dinero resulta que tuve que revender la consola nintendo switch porque me pareció demasiado estúpido de mi parte gastar aún más por el mario rabbit mario odyssey le dio remordimiento de comprado cuyo valor aquí en mi muy taquero méxico será de 90 dólares por cada uno decidí buscar una opción que gráficamente no parezca juego de super nintendo piratería no miento el juego de binding of isaac cuesta 40 dólares en nintendo switch y mi opción fue playstation 4 hasta que por ahí encontré gamefly que es un sistema streaming de videojuegos una plataforma una plataforma que en méxico te pide tener un smart tv samsung o un sistema específico de tv local un control que tú mismo compras y que en mi caso me costó 18 dólares y una renta mensual de 10 dólares para jugar 57 juegos entre los cuales se encuentran muchos de la generación pasada también hay alguno que otro de la nueva generación y por alguno me refiero a uno de witcher 3 y que tiene un costo de 27 dólares mensual si te lo acabas en ese mes ya chingaste y el online no te lo cobran llegó mi pregunta chicos ustedes creen que el fin de las consolas terminó y que si bien es cierto que ya no vamos a apreciar los juegos en full 19k mega hiper hd a 9000 frames por segundo y tener que vender los riñones de cada familiar por armar una pc gamer o comprar consolas tiene dos riñones y las compañías vendrán juegos buenos a un precio cómodo similar a playstation now sin requerir una pc de nivel dios o una consola de mil dólares no mira esa es la pregunta no si bueno esa es la pregunta pero chicos espero que les vaya super bien mi conversión fue de pesos mexicanos a dólares americanos salud y antes que le contestes ahí la ventaja es para uno que llega con dólares americanos a méxico y que el nuevo tipo de cambio le conviene y comprar ahí pero para traérselo para acá mira si todavía están vendiendo discos de vinilo yo creo que siempre va a haber así un mercado de consolas pues va a ser como un nicho ponerle que este servicio streaming tal vez de repente le da la vuelta al mundo y se hace lo principal lo mainstream a medida van subiendo las velocidades de internet y las capacidades de los servidores yo si sé que está caro pero esa cosa del nintendo switch se está vendiendo como pan caliente aún si pero es que todavía yo siento que no hemos llegado ahí pero pero si yo siento que al final va a ser lo mismo que netflix ahorita voy a no aquí las películas ya todo es online pero eso se dio hasta que los estándares de conexión tienen que llegar a eso llegan a un nivel donde puedes hacer eso sin lag y obviamente un juego te demanda mucho más no y el lag y todo eso es bien importante ahora es que y acordate el lag es un es una medida límite de la física la velocidad de transmisión a través de fibra óptica cobre como querás no supera la velocidad de la luz y con la distancia 80 milisegundos de aquí a un servidor en Estados Unidos siempre lo vas a sentir y eso es no te lo quitas si ves que no más por eso o sea siempre va a haber un grupo de gente que va a decir no es que esto lo quiero porque es hardcore y yo así quiero jugar y sin lag y toda esa paz y full pantalla con toda la resolución del mundo entonces tengo mi computadora o tengo mi consola o tengo aquí ahí va a estar Mara que tal vez es un poco más casual tal vez se mete más a servicio donde se salga más cómodo Mara con familia niños que puta no quiero comprarle un juego de 90 dólares todos los meses a estos bichos de bolas y hay Mara que te ha puesto que va a ser feliz o que ya es feliz jugando juegos tipo esos de pelea de un montón de gente ¿cómo se llama? el Smash Brothers aunque las gráficas no sean tan buenas pero ahí están todos jugando con un vergo Mara conectado cada quien tiene su gusto y la Mara que está en un budget aún más apretado todavía por ejemplo ahorita hubo una en Prime Day las tabletas las más baratas de las Fire de Kindle estaban a 20 dólares o sea tableta de 20 dólares y ahí tenés todo el Candy Crush todos los juegos y no es una chinita no es una chinita es una Android de buena calidad es una chinota y con Alexa built in es una cochina entonces Alexa rasgada entonces yo creo que también eso es otra opción pues así los juegos móviles el Sensei pues ahorita que estaba instalando ahí el subjuego que le gusta Injustice así que sí hay pero estoy sincero que a mí estos los juegos de Heroes of the Storm World of Warcraft Skyrim no lo tengo pero Witcher Overwatch que sí lo tengo en la PC es una belleza jugarlos y si una PC con buen hardware hace la diferencia yo me acuerdo Heroes of the Storm jugándolo en esta en esta Mac es un dolor de cabeza y el el ventilador a máximo y la resolución a mínimo sentía que flotaba la Mac del ventilador pero en en esta otra de acá putzica nítido y con cero casi cero la tarjeta que tiene aquí ¿cuál? esta es una 1050 no la 1080 1080 ¿sabes cuál? ¿qué sería interesante? tratar de ver cuál es la tendencia actual en China y en la India ¿no? es cierto y esa puede ser la tendencia futura de cómo se va a estar moviendo la industria porque si cualquiera de las una tendencia se sienta sienta bien ahí y toma impulso el resto del mundo lo va a seguir porque se va a desarrollar y van a haber más opciones en ese camino así que bueno me preguntan si jugamos Gigantic no 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 ah Gigantic no ah no pero fue en Heroes of the Storm está súper súper divertido serban partidas buenas los miércoles sí bueno ahora con eso llegamos al final de este episodio queremos agradecer de manera muy especial a nuestros productores ejecutivos ellos son Iván de Dios Pérez Giselle Silva Ulises Cabanillas Andrés Rosales Mendoza Chiro Andrés Rosales Carlos Díaz el compadre Guico León Ramón Oscar Macuado Calixto Navarro González y Yellow 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 Alright Mara ¿Qué color es Yellow? Muchas gracias por estar aquí con nosotros este era el chiste aquel ¿verdad? Quería una oración con varios colores Yellow no y era Green Green Yellow Blink Pink Oh my god ¿Cuánto era el tiempo para apretar el tom? No, ya no estuvo ya lo tocamos Raposital Ese hubiera sido el chiste de Pierde Amigos del C Pero tengo trivia Ah, favoroso Sigan así Nos vemos la próxima semana Nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Salud Este Julio con dos celulares crees que hace un table ¡Gracias! 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 El chiste Fue por y al Estamos de regreso. Están escuchando Radio Comic Kikos. El trivia. A ver, trivia. Dado que no pude participar en el episodio de Homecoming, la voz del asistente del traje de Spider-Man, el asistente digital era Jennifer Connolly, que por cierto en la vida real está casada con Paul Bettany, que es la voz que de Jarvis, del traje de Iron Man. Ahora Vision. Esto fue bueno. Very good. Hay muchos todos muy bien. Karen se llamaba la asistente. La Karen.